Hola, buenos días. Este vídeo lo vamos a dedicar a cómo acondicionar el huerto para regar a goteo y que se consuma en menos agua posible y todas las plantas reciban el agua por igual. ¿De acuerdo? Pues mirad, estas son las gomas. Estas gomas se componen de chupitos. Si os dais cuenta, mirad, por aquí sale el agua. Esto se llama chupitos. Hay otros chupitos, aparte de estos, que ahora los voy a enseñar. Por ejemplo, este chupito. Mirad, este es otro chupito. Yo antes los tenía de estos y este año he cambiado todos los chupitos, más de mil chupitos, por este. Porque este es de alta presión y como yo tengo un depósito allí detrás de la higuera, entonces pues no llega suficiente presión. Y además tiene muchos inconvenientes. En cuanto a que hay tierra, se obstruye. Hay un poco de tierra por el moteo o boca abajo, se obstruye. También cuando yo voy a sacar la goma entre, por ejemplo, los tomates o eso, a tirar, se llevan las plantas por delante. Y estos no. Estos vas a que tiras y sales seguidas, corriges lo que tengas que corregir y la vuelves a pasar. Pero este no. Este tiene muchos inconvenientes. Necesita más presión el agua para que salga. Eso sí, sale más agua. En este chupito sale 3,3 litros por hora. 3,3 litros por hora. Mientras que estos chupitos de botón, este chupito por ejemplo, sale 2,2. Pero estos chupitos son auto, auto, ¿cómo diría yo? Se, autorregulables, se regulan ellos mismos. Por todos los chupitos sale el mismo agua. No hay un chupito que salga más agua que en otro. Entonces, mientras que este no. Este sale un chorro, sale dos gotas, en fin, hay muchos inconvenientes. Si tenéis de estos, ponéis de esos, ¿eh? Pero este es más problemático, ¿de acuerdo? Este, este. Entonces, ya veis como tengo las gomas, ya como está todo. Y os voy a decir que el chupito este, es muy caro, ¿eh? Este chupito vale a 50 céntimos cada uno. Yo tengo aquí cerca de mil chupitos entre todas las gomas del huerto que tengo. Y me ha valido un buen dinero. Pero me la ahorro en agua y en todas las plantas tienen exactamente la misma agua. Dos litros por metro cuadrado. Y en cualquier momento puedo echar las cuentas y saber qué cantidad de agua ha recibido cada planta. No falla. Estos no fallan. Estos son autorregulables. Y ya pasamos, mirad, los elementos que se usan para esto. Mira, estos se llaman tés. Estas tés, si lo dais cuenta aquí, son estas, ¿ves? Por aquí circula el agua. Entra el agua y sale y coge la que va a regar. Por eso se llama una tés. Entrada, salida a los demás y salida a la goma que va regada. Esto se llama codos. Cuando, por ejemplo, aquí, mira, por ejemplo, aquí se ha terminado, no se puede poner una tés, sino se pone un codo, viene por aquí el agua y ya termina en la goma y se llenan todas las gomas y los chupitos empiezan todos al mismo tiempo a funcionar. Estos chupitos son estupendos. Bueno, pues hay más cosas. Estos son empalmadores. Por ejemplo, mira, aquí no me llegaba la goma y he tenido que poner un empalme y un cacho goma. Estos se llaman empalmadores. Estos se llaman finales de la goma. Se dobla, se dobla, se mete así, para que no se nos salga el agua por la punta final. Estos son tapones también. Hacen las mismas veces que esto. Esto se pone, se mete en la goma, allí al final de la goma y ya no sale, no pierde agua. Y este pues se estrangula la goma y se mete. Estos son los elementos que más se... Ah, bueno, me olvidaba. Las llaves, las llaves son muy importantes. Mirad, prácticamente al final de cada bancal hay que tener una llave para cuando se quiere regar un bancal, se abre la llave en esta posición y automáticamente empieza a pasar agua por la primera goma y va distribuyendo hasta la última. Y se van llenando las goma y cuando ya están llenas, empiezan todas a salir al mismo tiempo. Estas son las llaves que utilizamos. Aquí se mete una parte de la goma y aquí la otra. Y que no necesita agua, la cerramos. Y allí en aquel depósito, detrás de la higuera, lo ves, es un depósito de mil litros con una altura de metro y medio aproximadamente. Con esa presión me da suficiente para regar todo el huerto y con estos chupitos que les he puesto, pues le beneficia a todas las plantas. También os tengo que decir, aunque yo no tengo más remedio que decirlo, los tipos de goma que usamos por aquí. Mira, esto es para una general. La general lleva este tipo de goma y este diámetro. Esta es para pasar el agua de un lado a otro. Y estas dos son los tipos de goma que más se usan para los huertos. Esta tiene bastante más caudal y esta menos caudal. Esta es la que se suele usar más. Esta se va poniendo los chupitos y es muy fácil chupito. Se hace un agujerito aquí y se mete el chupito. Otro, otro, otro. Y lo pones a la distancia que tú crees conveniente. Para eso, mira, tenemos aquí los chupitos y les voy a decir cómo se hace. Mira, se le hace aquí un agujero en el centro. ¿Lo veis? Ya le he hecho el agujero. ¿Lo veis el agujero? Con este artefacto. Que lo venden, por cierto. Esto se le pone aquí, se le pone por aquí. Y con esto, con este otro, si lo dais cuenta, con eso, se le pone aquí y se le aprieta. Y ya lo he puesto. ¿Os dais cuenta qué fácil ha sido poner los chupitos? Y así, uno, otro, otro. Y he puesto cerca de los mil chupitos. Y de verdad que me hace la pena tenerlo bien hecho. La otra cosa que también os quiero comentar es que en el depósito va instalada una boya. De tal forma que el agua siempre la tengo abierta. Y cuando el depósito se llena, salta la boya y deja de entrar agua al depósito. Y no tengo que estar pendiente ni de cerrar llaves de depósito, ni pensar que se me va a salir ni nada. La boya es la que actúa. Y eso lo tengo metido dentro del depósito. Todo lo que se pueda hacer en beneficio de ahorrarse trabajo, tiempo y agua, se debe hacer. Es algo muy importante el sistema de riego que cojamos. Por lo tanto, os recomiendo que toméis buena nota y hacerlo muy bien hecho. ¿De acuerdo? Pues este vídeo ya os despedimos de él. Hasta otra vez. ¿Ok?